PULSO LATINO PRODUCTIONS PRESENTA En mi amor de verano Guerra de Carioquis En donde los mejores talentos estarán presentándose y dando lo mejor de sí Guerra de Carioquis Con Jorge Alberto Llanes y Mario Castellanos Guerra de Carioquis Guerra de Carioquis transmite desde el Audio Mall en Langley Park, Maryland En la conducción del programa, Mario Castellanos y Jorge Alberto Llanes Amigos